La actividad efectuada en el teatro del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fue muy emotiva para el ahora doctor Nino Correa, al recordar a sus padres y los sacrificios que hicieron en la educación de sus 10 hijos. Era algo distinto en honor a mis padres, por todo lo que mi mamá luchó por nosotros graduando, donde en el noveno grado, sí fue mi última graduación, no fui a la de cuarto año porque había muchas graduaciones en medio y los esfuerzos que hacía mi madre, los sufría cuando no podía porque yo hubiera querido hacer lo que fuera por echar para adelante a sus hijos y eso fue lo que hizo. Esto lo hago en el nombre del Señor en honor a mis padres. Gracias. Gracias a todos. En una parte con la prensa, el ahora doctor Correa insistió en la educación como herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Yo quería aceptar el reto porque siempre he querido completar mis estudios. Ahora en marzo completo el bachillerato en su totalidad. Vamos para la maestría como quiera, la gloria para el Padre Celestial. La universidad me está otorgando otro doctorado más honorífico. Y son cosas que más que nada yo espero que nuestra juventud las reciba. Que independientemente de los retos que te da la vida, es importante la educación. Preguntado sobre su don de buena gente que siempre brinda paz en medio de la emergencia, Nino recordó las enseñanzas que les brindaron sus progenitores. Los principios que te dan en tu hogar. Mi abuela comentaba, verdad, y decía que en paz descansa hace mucho tiempo. Nunca dejen de ser ustedes. Vengo de una familia de 10 hermanos y mi mamá adoptó eso. Nunca dejes de ser tú. Que la gente te quiera como tú eres. No imites a nadie, sé tú. Y ama al prójimo. Yo pienso que ese principio es importantísimo. Es de la única manera que podemos echar nuestra isla. Para Noticias 360 les informaron Miguel Rosa y Raúl Camilo Torres.